Y pues luego de escuchar estas cifras sobre la depresión a nivel mundial y nacional, así como su impacto, veamos el trabajo legislativo que se ha realizado en el Congreso para atender este trastorno. En el contexto de este día, el Congreso mexicano ha aprobado diversas reformas para dar atención a este padecimiento y en general a la salud mental. En abril del 2022, la Cámara de Diputados avaló reformas a la Ley General de Salud a fin de establecer la salud mental y la prevención de adicciones como ejes de carácter prioritario dentro de las políticas públicas de salud. Tenemos que reconocer que la pandemia desarrolló ciertas patologías que hoy justamente esta iniciativa, esta minuta, las convierte en una realidad de reconocimiento. Con la aprobación de este dictamen, por primera vez en el país, se dejó de lado el modelo psiquiátrico para reconocer que la atención a la salud mental debe ser universal y apegada a los derechos humanos. El objetivo es desarrollar un modelo comunitario que ponga en el centro a las personas y sus necesidades, garantizando así el acceso a servicios en su comunidad. En cuanto a la infancia mexicana, según cifras del sector salud, durante el 2020, 1,150 niñas, niños y adolescentes se suicidaron, además de que existen 376 mil menores de edad que presentan un cuadro de depresión. Es por ello que en marzo de 2022, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformas a fin de que los tres niveles de gobierno estén obligados a contar con mecanismos de prevención en materia de salud mental infantil. Nuestra sociedad debe tener como prioridad la salud mental para el bienestar de aquellos niños, niños y adolescentes que por diversas circunstancias de la vida están el día de hoy pidiendo ayuda en silencio. Se agrega el involucramiento oportuno de padres y tutores, pues como se ha señalado con los expertos, los asuntos de salud mental se deben atender desde los hogares y con una relación de profesionales de la salud, sociedad y desde luego el sector público. Uno de los retos a los que se enfrentan los países para contrarrestar este problema de salud pública son los recursos destinados para la atención de estos padecimientos, pues de acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, las naciones de la región latinoamericana destinan solamente 1.8% de su gasto público para atender la salud mental. Informo para Noticias del Congreso, Araceli Velázquez.